Bienvenidos y bienvenidas a mi canal de Portal Interior, mi nombre es Paola y para el día de hoy vamos a hacer una limpieza energética con el Arcángel Samuel durante 21 días con los códigos sagrados. Así que, ¿para qué se hace? Para cuando necesitamos trabajar más en nuestro amor propio, nuestro amor incondicional hacia nosotros mismos, hacia los demás, también para traer un amor bonito, una estabilidad en la relación. Entonces, los invito a que vayan a su lugar de meditación, ya sea que estén sentados o acostados o en su carro, lo pueden hacer en la mañana, estos códigos sagrados, en la tarde o en la noche, pueden repetir a lo que mi voz exprese o escuchar. Entonces, vamos a comenzar. Arcángel Samuel 7.25 Arcángel Samuel 7.25 Arcángel Samuel 7.25 Paciencia 6.29 Paciencia 6.29 Paciencia 6.29 Paciencia 6.29 Paciencia 629, Paciencia 629, Paciencia 629, Paciencia 629, Paciencia 629, Paz Interior 1, 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 Paz interior 1. Paz interior 1. Ángel del amor 70. Ángel del amor 70. Ángel del amor 70. Subir el amor propio 8.77. 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 Aumentar la confianza en uno mismo 451. 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 Desarrollar las emociones positivas 578. 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 Desarrollar las emociones positivas 578, 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 desarroll ya las emociones positivas, 578, poder interior, 62987, 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 poder interior, Poder Interior 62-987 Poder Interior 62-987 Poder Interior 62-987 Poder FL mana Poder Interior 62-987 Poder Interior 65-987 Gracias por ver el video.